Este miércoles en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el tiroteo que se registró en una escuela primaria de la localidad de Ubalde, en Texas, donde fallecieron 21 personas y afirmó que la mayoría de víctimas son de origen mexicano. De manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas, pues pertenecía a México. Este, baste ver los apellidos. Son hijos, nietos mexicanos. Y nos duele mucho, lo lamentamos. Son desgracias, ¿no? Que se lamentan mucho. La perturbación tropical del sur del Golfo de Tehuantepec tiene un 70% de probabilidad para que evolucione a un posible ciclón tropical a finales de esta semana y que podría afectar a nuestro país. Por ahora, la mayor probabilidad de impacto sería en algún punto de Guerrero o Oaxaca. Vivió México el 24 de mayo del año en curso, el segundo día más violento bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pues tan solo en esa jornada un total de 118 personas fueron asesinadas. De los homicidios que se registraron, un total de 19 ocurrieron en Guanajuato, convirtiéndose en la entidad con más casos de este ilícito. Presentan método de planificación familiar de larga duración para mujeres oaxaqueñas. Se conoce como sistema intrauterino hormonal, que a diferencia del dispositivo intrauterino no contiene metales, como el cobre, y se considera como una primera opción para las mujeres jóvenes por su alta efectividad y continuidad. Durante su presierre de campaña en Juchitán de Zaragoza, el candidato común del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez destacó que todos los pueblos y localidades itzmeñas contarán con su apoyo incondicional. Impulsará programas de desarrollo social, laborales, educativos y de emprendimiento que coadyuven a la transformación de Oaxaca. ¡Gracias!